Parejas reales de los actores de Si nos dejan. Toda una vida entera cambiará con una traición. Y los sueños abandonados volverán a seguir en esta telenovela que nos muestra cómo nunca es tarde para reconstruir la vida. Su estreno fue el 1 de junio y desde ahí son muchos los que se preguntan si su elenco ha podido querer toda la vida y quiénes aún siguen buscando un nuevo amor. Scarlett Gruber es Julieta Lugo. Iniciamos con esta venezolana de 32 años. Como Julieta es hermosa y única pero mejor que te cuides de ella. Y en cuanto a su vida real, solo tenemos su reciente polémica tras ser señalada como la tercera involucrada en la relación de Danilo Carrera y Michelle Renault. Una total difamación. Su situación sentimental sigue siendo un completo misterio. Alexis Ayala es Sergio Carranza. Un infiel que camina en fuego al poner los ojos sobre Julieta. Esta fue la tarea del actor de 55 años quien compartió 11 años de relación sentimental con Fernanda López. Pero poco después de iniciar este año comunicó el fin de su matrimonio con Pleno San Valentín. Y lo transformaron en una hermosa amistad pensando en su hija. ¿Qué te parece esta familia moderna? Gabriela Spani es pedora Montelongo. Una mujer liberal y un gran apoyo para Alicia. Sin duda, una mujer encantadora en pantalla y en la vida. En donde ella suma 47 años y varios amores que ya no la acompañan. Bueno, en realidad sí hay uno. Su pequeño Gabriel de Jesús. Susana Dosamontes es tita viuda de Montiel. Conocida como Doña Eva es la mamá de Alicia. Esta actriz mexicana ya tiene 73 años. Pero eso no la detiene. Su carrera profesional sigue siendo exitosa. Aunque en el amor se encuentra sola desde hace décadas. Alex Perea es José Rafael Fuentes. Y en marzo del 2020 sus 31 años marcaron el final de su relación con Ligia Uriarte. Según sus vecinos no paraban de pelear. ¡Ay Dios! Un amor que inició entre románticos besos para la serie sin miedo a la verdad. Al fue realmente mágico que traspasó la pantalla. ¿Será que aquí se repite la historia? Pues el cholo llega para ser la pareja de... Isabel Burr como Yurida Carranza. Así es. Aquí la conoceremos como Yuri. La hija de Alicia y el infiel de Sergio. Y en cuanto a mi teoría de un posible corazón. La verdad no estaría tan descabellada. Ya que ella con 32 años también está soltera. Pues su última relación fue con Juan Pablo Gil en 2019. ¿Tú qué opinas? Carlos Ahí es Gonzalo Carranza. 23 añitos, pero qué bonitos. Aquí es el hijo de la protagonista y vivirá una polémica historia de amor con Fedora. Una gran amiga de su madre. Pero el verdadero romance de esta producción llegó con otra actriz. Y es que ya está confirmado. ¿Quieres saber quién es? Isidora Vives. Es Miranda Carranza. La hija rebelde de la protagonista. Y la señorita que con 18 años se robó el corazón de su hermano actoral. Así es, Carlos Ahí. Pues el pasado 5 de junio, después de muchos rumores y fotos donde la conexión era evidente, por fin nos confirmaron su romance. Ahora son la pareja del momento. Paco Luna es el culebra. El gananazo que será parte del mundo de Miranda, a sus 23 años ha demostrado ser bastante sociable y carismático. Así es, lo podemos notar en sus redes sociales, pero la verdad es que en cuanto a relaciones sentimentales, está soltero y sin compromiso. Lore Granieguis es Karina Gómez. La policía que tiene una relación amorosa con Martín. Esta actriz, dentro de la pantalla chica, ha tenido varias parejas, pero fuera de los secos. Y con sus 30 años, poco o nada, se sabe sobre su vida amorosa. Marcos Gornelas es Martín Guerra. El guapísimo protagonista brasileño de 39 años, le devolverá la ilusión y el amor a Alicia. Y en cuanto a su vida personal, ya está planeando su boda con Ariadne Díaz. Incluso contó que le gustaría ser una en su natal Brasil, y otra en México. Pero seguiremos esperando la fecha. Todo será cuando termine la pandemia. Mayrin Villanueva es Alicia Montiénder Carranza. Una protagonista madura que en contraviento y marea encontrará un amor joven. Actualmente la actriz cuenta con 50 años y un matrimonio junto a Eduardo Santamarina desde el 2009. Y aunque recientemente existían rumores de una supuesta crisis matrimonial, esto fue desmentido por ellos. Por ahora hemos llegado al final de este recorrido, pero cuéntame. ¿Qué te parecieron estas parejas y algunas separaciones? ¿Encontrarán finalmente un amor de toda una vida? Los estaré leyendo en la sección de comentarios. Yo soy Alejandro Rodríguez y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!